Se nota mucho que ya dejaron de ser de derecha como eran en la época del Nefasto Macri y ahora empeoraron, pasaron a ser de ultraderecha con Milley. Volvé Mauricio, te perdonamos, viva el gradualismo, carajo. Está muy bien, gran gestión gobernador, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo explican esto? La verdad que yo creo que el guionismo está mareado con Milley, no sabe qué... Es muy triste que se tomen a la ligera que un dictador porque a Milley ya no se le puede decir presidente democrático. Democrático era Rosas, o yo. Y amplía el gobernador con su concepto de ser democrático. Gente abierta al diálogo. Abierta al diálogo. Este presidente que gobierna por Twitter con su ejército de trolls y cree que nos puede asfixiar con decretos, no cree en la república. Tenemos que juntar... ¿La qué? Perdóname, me lloran los oídos. Usted dijo rep... Así es, Diego, como usted escuchó, dijo república. ¿Qué les importa a la república? Tenemos que juntar de este lado a las personas de bien de verdad, como Lilita Carrió, que defendía la república. Como Mauricio Macri, que sé que también está dudando porque... Ah, pero quiere llamar a Macri. Está recalculando y está viendo que apoyó a un loquito y que va por él. Así que lo invitamos a que se venga a nuestro espacio. Pero que sepa, Javier, ni ley, porque ni una ley puedo sacar. Que sepa bien Toto Caputo y que sepa Guillermo Franco, que yo no voy a dejar que le roben a los bonaerenses. Para eso están los motochorros. No, y para eso está usted triplicando a Arba. Ya estaba triplicando los impuestos. Gracias, Axel. Qué siento, Diego. Aumentaron los impuestos. Muchísimo. Chao, Axel. Adiós. Si vos no tenés un cambio acá en la provincia. Bueno, adiós. Bueno, ¿qué te quejas, porteño? Desclasado. Y usted también es porteño. Adiós. Aguante Nacho Torres. Adiós, Johnny. Los invito a superirse. Gracias. Bye, bye. Adiós.